Este 2015 en lo personal me trajo grandes satisfacciones y nobleza obliga agradecerles a ustedes primeramente el que me hayan permitido gracias a su preferencia, su audiencia, el llegar a los 35 años del programa reportajes de Alvarado, que lo inicié junto con mi padre en julio de 1980, 25 años estuvimos juntos y 10 lo he continuado solo mostrándoles a ustedes nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras leyendas, la manera de ser de nuestra gente y eso que nos hace sentirnos sobre todo muy orgulloso de cada uno de nuestros pueblos. Muchas gracias, muchas gracias a mi casa Televisa sobre todo porque bueno pues a través de todos estos 35 años hemos permanecido y bueno en el mes de octubre también recibimos el reconocimiento de la presea al mérito cívico Estado de Nuevo León por el ramo del periodismo, muchas gracias por este reconocimiento que bueno lo otorgan así contados las personas verdad y sobre todo quienes han hecho algo por Nuevo León y la verdad yo no me esperaba ese reconocimiento, reitero mi agradecimiento y ahora Grupo Televisa me entrega este reconocimiento también muy significativo en el mes de diciembre por llegar a los 40 años de trabajo en esta empresa. Muchísimas gracias al señor Emilio Azcárraga, a los señores Azcárraga, López, Ricardo y Eugenio de Televisa Monterrey porque bueno 40 años se dicen fácil pero han sido muchos años a través de la televisión, muchas pero muchas gracias, este reconocimiento lo recibimos Grupo Televisa en la capital de la república y la verdad que nos dio mucho gusto el poder llegar a esta fecha, muchas gracias. Pues estoy por concluir este programa especial que lo dedicamos a seleccionar algo de lo mucho que vimos en este 2015, de las tradiciones, de las costumbres, de las leyendas, de nuestra gastronomía, de la manera de ser de nuestra gente, algo que nos llenó de mucho orgullo y de mucha satisfacción aquí en Reportajes de Alvarado. Y aprovecho, antes de despedirme, a nombre de mi equipo de producción, Caleb Rivera, Antonio Ayala en la cámara y mi productor José Cárdenas Sauceda, desde luego de un servidor, desearles lo mejor para este 2016 que está por llegar. Llenó, muy lleno de bendiciones y de mucha salud sobre todo. Hay que llegar y recibir el nuevo año con nuevos bríos, nueva energía. Les espero en una emisión más la próxima semana en esto que es el programa del periodismo de lo nuestro, Reportajes de Alvarado, donde yo seguiré en este 2016 recorriendo los caminos de Nuevo León y de ese México Mágico. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.